¿Te acuerdas de la última misión que nos asignó a la agencia? ¿La del maletín? No, la del maletín fue anterior a eso. Ah, vos decís la de Palermo. ¿En qué tiene esa misión? ¿Te acuerdas que Sam había matado a esa nena que iba a la bici? Sí, me acuerdo. Y después renunció, ¿o no? Desde ese día no lo oía. Hasta el día de hoy. ¿Y eso? Lo teníamos. ¿Para qué? ¿Te acuerdas que la agencia nos había asignado a fuego al maletín? Lo teníamos que ir rotando antes de que nosotros y Sam fue lo que íbamos recibiendo. Para proteger el contenido, la del maletín era un bolso. Ah, al final lo fuiste a buscar. Sí, lo fui a buscar. ¿Y se resistió? Tristemente, pero no me siento mal, porque no por nada él se encargaba de esas personas que no nos querían dar respuesta. Siempre la detesté a... Y a la otra también. ¿Cómo era que se llamaba? La verdad, ni idea. Siempre lo llamas una bonita. Bueno. Bueno, ¿y al final dónde nos vamos? Sobre eso hubo un cambio de planes. Yo sabía. ¿Qué? ¡Fue la agencia! ¿Cuánto te dieron? No quieren que quede rastro de que el equipo existió. Solo uno. Fue el cambio. Sos un hijo de puta. Ay, 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 ay. Mi amor, tenme un poco de piedad. Que yo no sirvo pa' na', no sirvo pa' na' desde que no estás. Sí. Más. Estás destapando. Mi amor está, se相ocó que έχει un paso, 》 Es el recuerdo de tu sabor ¿Cuánto tiempo, no? Dame el maletín En realidad no es un maletín Es un bolso No sé si vos lo vas a querer igual Dame el igual ¿Qué está de puta? ¿Cómo estás? Oh, cuánto tiempo ¿Me vas a invitar a pasar? Sí, sí, pasá Gracias Me agarraste el momento de desayuno Ya sabés que me gusta hacer visitas sorpresas Bueno, ¿querés tomar algo? ¿Sabés? Estaba esperando que lo preocupes Creo que ya sabés lo que quiero No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no 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 Qué rico ¿Qué marca es? ¿Sabés que no tengo idea? Como lo pasé del salchero a la botella de vidrio No me fijé de qué marca es la tiré Qué lástima Estaba muy rico ¿Y cómo estás? Eh, ahí De entrada Te imagino, sí, sí Che, pregunta ¿El baño? ¿Por qué? Por allá Ah, sí, no, porque viste No acostumbro a desayunar, viste Sí Así, así que... ¿Buscabas esto? ¿Buscabas esto? ¿Cómo estás? Bueno Te voy a sacar la cinta a la boca y te voy a hacer un par de preguntas Espero que no te incomodes y que cooperes, ¿sí? Bueno Yo no sé si vos te acordás que la organización te dejó a vos el maletín Para que lo cuides Ahora yo necesito ese maletín y necesito que vos cooperes ¿Me podés decir, Nata? ¿Me podés decir, Nata? Sam, por favor ¿Vos sabés que no te quiero lastimar? Con unos amigos hace mucho ¿Me podés decir, Nata? Porque yo no te quiero lastimar, ¿sí? Tuve que cambiar el maletín por un bolso Para proteger el condenino que tenía dentro ¿Cambiaste el maletín por un bolso? ¿Y dónde está el bolso? Donde están, junto con las cosas del ingreso Ok Creo que me está diciendo la verdad Porque no te quiero lastimar, ¿sí? ¿Dónde guardás los productos de limpieza? Al lado de la ladera Hay un mueble ahí Bueno Cómo me encanta cuando la gente coopera Bueno La verdad, te tengo demasiado cariño para matarte Así que Te voy a desatar Vos no hagas nada, ¿sí? Quédate sentado hasta que escuches el ruido de la puerta, ¿sí? Bueno Espero que tengas una buena vida Y que no nos volvamos a ver nunca más, ¿eh? Chaito ¡Toma! ¡Toma! El barquito ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Estoy bien, ¿gely? Así ha gustado ver la cuestión de ahora Sí, me vamos a nadar día, ¿sí? ¿Y esta o no pasa? ¡Jajaja! Siempre quise visitar Venecia. San Marco, Canarecho, Abarboneto, todas ciudades hermosas. ¿Vos sabés lo que sería ver con tus propios ojos la Basílica de San Marco? Es tanta historia verdad en un solo templo. Es literal como un testimonio de riqueza y poder de la Serenísima República de Encia. ¿Para qué me estás diciendo todo esto? ¿Nunca tuviste un lugar en la vida al que quisieras llegar? ¿Nunca has hecho sueños e inspiraciones? Nunca me lo puse a pensar así. Ahí está el punto. Yo estoy en la agencia hace mucho tiempo. ¿Vos? Entrá al mismo tiempo que vos. Así que sí, hacía bastante. Antes de cada misión, siempre, siempre me replanteaba si esto es lo que realmente quiero. Ser juez jurado verdugo de personas que ni siquiera conozco es difícil. Mirarnos a los ojos antes de apretar el gatillo, pensando si realmente se merecen esta especie de castigo que estamos ejerciendo solo por cosas que ni siquiera sabemos lo que son, es complicado. Cada vez que me acuesto por las noches, escucho llorando súplicas. Escuchar como la bala penetra la cabeza de la persona es doloroso. ¿Y por qué te quedaste? La letra chica. Cuando uno firme el contrato, nunca suele leer esa parte. ¿Qué hubieras hecho si no hubieses entrado a la agencia? Hubiera sido profesor de historia. Siempre me gustó esa materia. A mí nunca me interesó la historia. Pero por como hablaste antes, creo que hubieses sido un muy buen profesor. Gracias. Espero estar atrás, mentiras y entusiasmas a los chicos. No precisamente donde nos quiere estar, sino cualquier parte del mundo. Vamos a esa persona. ¿No tenías órdenes de matarme? Sí, pero mi balanza de moral no me lo permite. ¿Por qué? Podría sacarte un peso de encima y cumplir tu sueño. No es tan fácil. No te puedo agregar a mi lista de víctimas así como si nada. Además que tengo mucho cariño, corazón. Dicen que en Italia es linda la época de este año. Siempre esperé que digas eso. Hoy en día. Todo año. Oste tamaño. Gracias.